Me parece fundamental que los municipios tengan la información a la misma velocidad, con la misma calidad y con la misma abundancia que lo tienen los grandes medios corporativos que también son clientes de tela. Pero no necesitan intermediar la información, ellos pueden tenerla en tiempo y forma y poder tomar sus decisiones, hacer sus declaraciones y formar su concepto de las cosas de la misma manera que lo hacen los grandes ejecutivos, de las grandes corporaciones, de los grandes medios, etc. Y por otro lado, nosotros necesitamos dar pasos concretos para construir un sistema federal de noticias donde los medios de los municipios y los mismos municipios tengan una actividad como proveedores de noticias y nosotros seamos una caja de resonancia para que en todo el país se vea cómo está el movimiento de los municipios, cuáles son sus técnicas aplicadas, cuáles son sus políticas que han tenido éxito, cuáles son las iniciativas que tienen. Así todos nos copiamos de todo y podemos crecer, podemos ser más importantes. Por supuesto, los municipios del interior del país muchas veces no tienen canales donde canalizar la información. Y esta herramienta que Telan ofrece, su presidente Martín García, es muy valiosa, muy importante. Nosotros la consideramos y muy buena. Y por supuesto lo hacemos con alegría y con un agradecimiento enorme a Telan, a su presidente y a toda su organización. Creo que el tema de la ley de radiodifusión, el tema del crecimiento de otros medios, el crecimiento de instrumentos como este de Telan y otros, hacen de que la comunicación sea algo honesto y serio, o vaya en camino, sea algo honesto y serio, y no sea algo manipulador y chantajista, como era en algún momento. Así que para nosotros es importante todo esto porque vamos a recibir la información nacional y a la vez también desde los municipios, todas las regiones van a tener la posibilidad de alguna manera de poder expresar lo que tenemos, las necesidades que tenemos, ninguno lo es fundamentalmente los medios chicos, los que conforman la opinión de la gente, son los que a veces no están organizados ni orientados. Y esto también a nosotros les da la posibilidad para que nosotros podamos trabajar con ellos y a la vez muy cerca de Telan que es la información oficial y que de alguna manera para nosotros va a ser sin duda un gran beneficio. Esa información ellos la alargan distorsionada. Con Telan nosotros vamos a tener la posibilidad de tener al día la información real de lo que pasa y a la vez Telan también va a tener de parte de los municipios también la posibilidad real de lo que está pasando en diferentes lados. Yo creo que la información en estos momentos donde de alguna manera se está jugando ser o no ser, decimos nosotros, manipular como se manipulía la prensa en el monomolio de la prensa, de alguna manera ha concentrado un poder en unos pocos, ¿no es cierto? Y que de alguna manera con esta la ley de medios que todavía no se ha podido complementar como real corresponde y Telan hoy trabajando de la forma que lo está haciendo, para nosotros también es un acercamiento importante de la información porque creemos que todos tenemos que vivir con la información al día. Los medios con la nueva ley de radiodifusión que hay, todo eso nos ha dado una apertura a todos los medios locales que antes no tenían, tiene una connotancia en el sentido de que hay más voces que se pueden escuchar en todo el país y en nuestro distrito es muy importante porque los vecinos se escuchan, tienen más posibilidades de escuchar otras voces que antes se escuchaban una o dos nada más porque había multimedios que ocupaban todo ese lugar.